En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, presentamos El Zonajero Político. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Antes de ir con la agenda política, una noticia de última hora, un bloqueo vial en esta mañana, Guillermo. Es en el corredor de la inspección de la Gran Vía hacia el municipio de Tena. De acuerdo a lo que nos han informado los usuarios viales, hay manifestaciones de los habitantes del sector reclamando mejores vías. Reiteramos, vía cerrada en este momento en el sector de la Gran Vía al municipio de Tena. Son habitantes del sector entonces los que están allí atravesados. Observamos que han interpuesto una cinta amarilla de esquina a esquina sobre este corredor vial y están allí con sus motos, personas a pie. Haciendo que no pase nada, ningún tipo de vehículo entre la Gran Vía y Tena. Así es. Y ya para el caso del municipio de Mesitas del Colegio, nos han comentado que la vía alterna que pueden utilizar los habitantes que vienen hacia el municipio de La Mesa o viceversa, utilizar el sector rural para salir por el puente de la Ibañez al sector de La Huaca. Para quienes tienen que venir a trabajar es el municipio de La Mesa. 7.34. Tenemos invitado. Sí, señor. Muy complejo esto que está pasando. Efectivamente, María Victoria, nuestra invitada. Así es, pues ayer domingo la Colombia Humana realizó su consulta interna. Muchos departamentos del país se sumaron a esta actividad y Cundinamarca no fue la excepción, donde de hecho varios municipios donde destacamos en la provincia de La Mesa realizó este ejercicio, que estuvo avalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde fueron las diferentes alcaldías y los comités de veeduría y seguimiento electoral los que estuvieron al pendiente de este proceso. Está con nosotros a esta hora el doctor Joaquín Camelo, quien pues ganó la consulta interna. Doctor Camelo, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Un feliz día para ustedes, los radio oyentes. Muy gentiles por su atento espacio. Bueno, le fue muy bien en esta consulta. ¿Qué nos puede contar? Bueno, ante todo, muy entusiasmado por la etapa de esta nueva ruta de nuestro proyecto político. Amerita destacar una alta responsabilidad de este nuevo propósito de construir el cambio en Cundinamarca. Y, por supuesto, nada más importante que llevar las banderas de mi amigo, el presidente Gustavo Petro, ahora para reivindicar su proceso de gobierno y contribuir a rodearlo a partir de este esfuerzo también de impulsar ese cambio que anhela el pueblo cundinamarqués. También agradecerle inmensamente a las y los dirigentes de la Colombia Humana, especialmente a esa juventud, a esa organización de campesinos, y de dirigentes alternativos, ambientalistas, todo ese movimiento cultural. Y, por supuesto, todo este legado de dirigentes que presentaron valientemente su nombre para ser concejales, alcaldes, alcaldesas, aspirantes a la asamblea departamental, de manera especial saludar a toda esa nueva fuerza política que hoy quiere el cambio en Cundinamarca y que dio ejemplo de participar en un escenario atípico para la política quizás en nuestro departamento y es abrir el debate democrático al interior de una fuerza joven que apenas empieza a madurar, a caminar, nada más importante que encontrar un nuevo liderazgo a través de las consultas internas. Yo creo que la Colombia Humana a nivel nacional también está marcando la diferencia de cómo se hace la política y yo creo que aquí empezamos a entender que esta es una ruta inteligente. Las otras fuerzas políticas hoy las vemos todavía en torno al bolígrafo, al amiguismo, y, por supuesto, como suele suceder en Cundinamarca, el gran negociado de compra y venta de avales que lo vimos en carne propia en estos últimos meses en los diferentes municipios donde nos acercaba mucha gente a vincularse mejor a la Colombia Humana o, en su defecto, a buscar consenso con nuestro proyecto político. De tal manera que estamos muy felices, es una experiencia maravillosa de estar de nuevo en mi origen y trabajar de la mano de este gran compromiso del cambio al lado del presidente Gustavo Petro. Doctor Camelo, para Cundinamarca, ¿en cuántos municipios realizaron el ejercicio de consulta interna? Bueno, lo que voy a decir aquí, agradezco su comprensión. Debo destacar que el partido Movimiento de la Colombia Humana está en un proceso de construcción y debemos tener claro que en este momento no es perfecta su organización. Tenemos obviamente una crisis profunda, debo manifestar que estoy del lado, hago parte de una rebeldía que en este momento estamos anunciando en los medios de comunicación y llamando la atención a la organización nacional porque realmente, con todo respeto, les ha quedado grande la estructura de una plataforma, de un software y de una organización administrativa que prácticamente no tuvo la capacidad del desborde de la participación tan importante de muchas fuerzas al interior de la Colombia Humana. En Cundinamarca había un censo que podría llegar a más de 6.000 militantes. Solamente hoy tenemos, y aún increíblemente todavía no tenemos resultados totalmente. Nuestro equipo electoral es el que ha venido prácticamente resolviendo temas de comunicación de vereda a vereda en barrio a barrio con los líderes y hoy tenemos aproximadamente un 86, 88% aproximadamente y creemos que estamos pasando de una votación muy importante de más de 1.000 electores que hayan votado a favor de Joaquín Camelo. Sin embargo, eso no es suficiente porque se quedó mucha gente sin poder votar. El sistema, la plataforma no logró efectivamente darle el ingreso a muchos ciudadanos, a muchos militantes y hoy les presento excusas. No es nuestra culpa, pero asumo esta consideración porque mucha gente vino de lejos, de muchas veredas. Les voy a decir lo que pasó, por ejemplo, en la provincia de Ubaté. Un gran sector de campesinos, incluso de mineros, desde muy temprano quisieron estar en Ubaté y no pudieron votar. No apareció su número de cédula y algunos tenían su cédula escrita en otros departamentos. Es decir, tuvimos una situación caótica al respecto, lo cual significa que esto no quiere decir que vaya a tener un cambio sustancial, sin embargo, el proceso se mantiene, se está reconociendo a las y los aspirantes que obtuvieron la mayor votación y seguramente vendrán impugnaciones que queremos rodear, porque tenemos que ayudarle a la gente a que ejerza su derecho de haber sido electo o haber podido votar, de tal manera que este suceso nos ha generado un momento crítico, pero anhelamos madurar mucho más en esta estructura de organización y se supere para el futuro. Hoy, sin embargo, pues esta experiencia nos enseña que tenemos que consensuar mayor comunicación, mayor organización en las estructuras de las bases y, por supuesto, estructurar una renovación de todo este modelo que administra electoral y técnicamente a la Colombia humana y, por supuesto, hacer un llamado a la militancia, a los inscritos, a los afiliados, a que participemos a partir de esta experiencia en el que harán Congreso o Asamblea Nacional que se hará en el mes de agosto, donde tenemos que abrir un debate mucho más amplio para lograr consensuar y organizar todos estos procesos que no han sido los mejores para sentirnos a gusto en este momento. Bien, y dentro de este proceso que viene a continuación, ¿qué esperan ustedes dentro de la formación o la conformación de ese trabajo para el Departamento de Cundinamarca? Bueno, ante todo vamos a consolidar la apertura de un debate en los próximos días de consensuar temas, ideas, propuestas de la gente que recogimos en el caminar de estos meses para consolidar ya una base fundamental de unos propósitos programáticos los cuales queremos consensuar luego con las diferentes organizaciones políticas y sociales del pacto histórico y quizás más adelante a abrir este escenario a consolidar un gran frente amplio donde es muy probable que lleguen nuevas fuerzas políticas ese será como nuestro inmediato paso en los próximos días luego queremos encontrar ya el eco de una gran asamblea departamental con todas las fuerzas del pacto histórico para consolidar la lista cerrada de la asamblea departamental y asimismo las listas cerradas en los consejos y ediles y determinar cuáles van a ser realmente las y los aspirantes a la alcaldía que también tendrán que pasar por este filtro de un gran consenso al interior del pacto histórico son dos frentes de trabajo que tendremos que avanzar antes de que termine el mes de mayo lo cual ya tendríamos seguramente posiblemente una gran oficialidad de aspirantes en todo el departamento luego como lo ha planteado el presidente Petro si es pertinente y no hay grandes consensos de aquí al mes de mayo podríamos entrar en una nueva consulta interna de toda esta gran coalición y lograr finalmente una gran unidad en el caso de mi nombre hacia la gobernación de Cundinamarca y si también se podría dar lo que acabo de plantear de un gran frente amplio pues ya sería la consolidada de unos acuerdos en torno a los ejes del proyecto del presidente Petro eso es una columna vertebral fundamental que se debe tener en cuenta en cualquier acuerdo que se quiera hacer a partir de esta iniciativa de organización del cambio en Cundinamarca si doctor Camelo significaría eso que de los candidatos que se escogieron ayer podrían varios quedarse posterior al filtro que hicieran directamente ustedes evidentemente así va a ser aquí lo que ha sucedido es simplemente una consulta interna lo cual no quiere decir que quienes tuvieron las mayores votaciones son hoy los candidatos oficiales para representar a sus comunidades en sus municipios por ejemplo en el caso del municipio de la mesa tendrá el pacto histórico una asamblea extraordinaria y tendrá que entrar a evaluar en un mapa político si hay otros aspirantes a la alcaldía, a los consejos y empezaremos entonces a buscar el consenso a partir de un diálogo donde habrá unos términos, unas reglas para encontrar el eco en torno a la persona que a bien se considere si hay un acuerdo político, programático o en su defecto tendremos que establecer otras herramientas bien a través de una encuesta o una nueva consulta que habrá que hacerse a más tardar los primeros meses los primeros días del mes de junio aproximadamente Doctor Camelo bien sabemos que todas las bases de la Colombia humana del pacto histórico vienen por la ideología del presidente de la república Gustavo Petro en ese sentido él va a estar de lleno en este trabajo que hagan ustedes como organización rumbo a estas elecciones territoriales o cómo se dará ese liderazgo para no perder el horizonte y el propósito con el cual se forjó su presidencia y ahora mismo se busca replicar en los territorios sus ideologías más allá de la ideología porque el presidente Petro no ha establecido un lineamiento eminentemente ideológico lo que ha planteado es la construcción de la unidad nacional a partir de construir un nuevo país que abra el debate de abajo para arriba es decir que recoja el querer las necesidades las exigencias de la comunidad especialmente los sectores más abandonados más pobres o quizás que el Estado colombiano últimamente ha generado una crisis de abandono total lo que el presidente Petro ha planteado es la construcción de un nuevo país a partir de un código de ética que tiene que ver con la transformación de la política y es esta la que estamos haciendo la construcción de la participación de la consulta pero en los escenarios sociales económicos está plasmado todo el eje programático en el programa de gobierno y seguramente hoy complementario en lo que va a ser la aprobación del plan nacional de desarrollo esos dos documentos son eje fundamental para que todo el debate cualquier acuerdo cualquier decisión se tome en torno a esos preceptos programáticos políticos y por supuesto de gobierno en torno a eso creemos que es la primera piedra para que este país avance en esta transición de cambios a partir de sus reformas fundamentales y de por supuesto recuperar fundamentalmente a esa otra Colombia que es la profunda en el caso de Cundinamarca la otra Cundinamarca que aquí ha dado en la periferia a partir de un modelo de recentralización donde se elitiza donde se maneja el erario público en torno a negocios inmobiliarios y eminentemente del centro del departamento así que lo que viene ahora es estudiar el programa de gobierno de Petro de nuevo a abrir el debate en torno al plan nacional de desarrollo y en ese contexto quienes vayan a ser candidatos oficialmente del pacto histórico o del frente amplio tengan tengan esas banderas fundamentales como precepto para desarrollar sus políticas de gobierno sí doctor joaquín camelo entonces para finalizar este trabajo que usted nos acaba de comentar es un trabajo bien complejo tienen ustedes ya claras lo que tiene que ver con las agendas y los tiempos para lograr llegar fortalecidos a las próximas elecciones sí como te decía en el mes de mayo necesitamos ya condensar todo el filtro de toda la organización de aspirantes del pacto histórico fundamentalmente teniendo en cuenta las nuevas figuras de candidatos o candidatas a las diferentes corporaciones ahí tendremos rápidamente que construir este gran consenso y lo que no se logra en consenso iremos a consultas en junio y tendremos ya oficialmente toda una estructura para salir a abrir un debate y construir algo que desde ya llamo a todo el pueblo de Fundinamarca una gran asamblea constituyente que estará representada en 15 provincias donde se va a construir realmente el verdadero programa de gobierno tanto para gobernación tanto para la asamblea y por supuesto a partir de este debate se desprenderán otros ejes para los aspirantes a alcaldía y consejo y ediles vamos a tener un programa unificado coherente que recoja el querer realmente del pueblo cundinamarqués y vamos a transitar paralelamente con una gran junta anticorrupción que estará compuesta por varios cundinamarqueses que nos acompañarán recogiendo las denuncias para luego convertirlas en demandas porque creemos que Cundinamarca no basta que entre en un proceso de transformación política sino también de un cambio fundamental respecto a lo que ha venido pasando en los últimos años y es que el departamento conozca la realidad de lo que está pasando y en eso anhelamos que la gente salga a denunciar la gente debe salir a crear las condiciones de un verdadero cambio respecto a los sucesos que vienen sucediendo en todo el departamento ustedes son testigos ustedes lo saben perfectamente ustedes llevan un récord como medios de comunicación de lo que ha venido sucediendo en este departamento y anhelamos que también haya justicia para Cundinamarca y en eso nos vamos por supuesto a anclar de la vocería de las gentes más necesitadas especialmente del campesino que hoy sufren carne propia la crisis del cambio climático pero también el desbordamiento de esta situación donde los recursos no llegan a las veredas a los barrios y hoy vemos a un departamento prácticamente en una crisis vergonzosa en su tema de orden de infraestructura especialmente doctor Camelo a propósito de esta última información que usted nos entrega significaría que ustedes no estarían dispuestos a hacer alianzas con políticos tradicionales en el departamento bueno ese es un tema que habrá que debatirlo yo personalmente he dicho que aquí lo que está planteado como una columna vertebral son los ejes programáticos del gobierno del presidente Petro y eso no quiere decir que no podamos dialogar dialogar no es negociar dialogar es encontrar un debate con el que piensa diferente por eso Gustavo Petro nos ha invitado a construir un pacto inteligente un pacto de ciudadanos y en eso tenemos que encontrar una etapa indudablemente de tolerancia pero también de decisiones radicales por supuesto no tener que combinar la política con actores que no representan hoy la confianza esa es otra diferencia que quiero aclarar uno puede tener conversación política fuera tradicional o sea de la izquierda tradicional pero lo que no podemos tener claro es que dentro de un contexto de ética nos tengamos que sentar con quienes hoy fungen de gobernar o haber gobernado y no haber trazado una línea de gran ejemplo de transformación en este departamento es decir aquí podemos hablar todas las fuerzas políticas y sociales pero depende con quién nos vamos a sentar respecto a quién sea el vocero de esas fuerzas uno no se puede sentar con quien ha corrompido y se enriquece ilícitamente y hoy definitivamente pueden tener a este departamento en una crisis más profunda y eso lo vamos a ver muy pronto cuando presentemos un informe respecto del estado de las cosas en que se encuentra hoy el departamento de Cundinamarca el diálogo es muy importante y por supuesto ese diálogo lo tenemos que dar al interior del pacto histórico y trascendentalmente hoy en la colombia humana a lo cual hago un gran llamado a la construcción de la reconciliación de los sectores que han estado en estos últimos meses en un debate profundo y que llegó la hora de construir la unidad necesitamos que la colombia humana ojalá sea la que también tenga el privilegio de estar al frente de las listas y de las candidaturas especialmente alcaldías en los próximos meses doctor Joaquín Camelo ha sido usted muy amable por atendernos en esta mañana que tenga una gran semana a ustedes muchas gracias aprovecho para agradecerle inmensamente al pueblo cundinamarqués que estuvo en la colombia humana y con todo el respeto y admiración a la provincia del Tequendama que también se hizo sentir y que hoy nos enorgullece que estén del lado nuestro para construir este importante cambio a ustedes un abrazo especial muchas gracias por su tiempo muchas gracias muy amable pues es el doctor Joaquín Camelo María Victoria entonces quien queda ya como candidato de la colombia humana para el departamento de Cundinamarca para la gobernación sí señor sería entonces quien se enfrente a nombres importantes que circulan de posibles candidatos a la gobernación de Cundinamarca se enfrentó Angélica María Gutiérrez Daza y a José Darío Salazar Ramos ellos obtuvieron el 13% y 2% respectivamente Joaquín Camelo Ramos obtuvo el 79% en esa consulta interna de la colombia humana realizada ayer ahora estos datos no son oficiales vale la pena aclararlo porque incluso pues decía el doctor Camelo que estaba incómodos todos porque pues la registraría no había sido muy ágil en los resultados y están atentos a que esos resultados oficiales salgan llama mucho la atención María Victoria el hecho entonces de que independiente de las consultas que se hayan realizado el día de ayer entrarían a un filtro cada uno de los candidatos para tomar la decisión si definitivamente sí son ellos o habrán cambios significa entonces que aún las cosas no están dadas no quiere decir que quien ganó ayer la consulta sea necesariamente el candidato por la colombia humana para estas elecciones que se avecinan el candidato oficial exacto entonces en ese orden de ideas pues estaremos atentos a lo que suceda y ayer se llevó a cabo este ejercicio en el municipio de la mesa así es Jimmy se realizó precisamente este proceso la registraduría confirmó que hubo un empate técnico no obstante resultó ganadora Catalina Arenas los resultados fueron 29 a 28 recordemos el otro candidato sí señor el otro candidato el señor Osvaldo León Méndez hubo un voto en blanco y en total 58 personas participaron de esa consulta interna bien pues ahí entonces lo que tiene que ver con el municipio de la mesa y como lo decía Joaquín Camelo pues son bastantes los municipios que hicieron el ejercicio solamente están a la espera de que pues realmente la registraduría entregue esos resultados puntuales son las 7 de la mañana 57 minutos están moviendo los diferentes movimientos políticos a lo largo y ancho del departamento durante estos días en el sistema informativo INRAI el imparcial presentamos el sonajero político TENES 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 TI